Ya puti me dejo mandar Van puchando el spawn Hay uno en medio Este cabrón esta jugando conmigo Por el ali, por el ali Vamos a puchando por el Coyote Por la Gia Blue, por la Gia Blue Está en restaurante Ah tio como 25 puestas Hay una en pull Cómo perder los spawners one on one Primero lo primero Aferta el pollo, aferta el pollo Aferta el pollo Pone a colger Everybody using them P5 Al de top de pool Ah estan al hotel Toma Oh my god Queda uno queda uno queda uno Queda uno queda uno Brother brother soy yo ninja Me cago en la madre Y uno en la cocina 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 Ahora van a cogerse Y en P7 Y en P7 Fue lo en P7 Baja hotel Ay coño Partido Ay ali, 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 otro Me quedé sin bada Muy bien Otro ni compré el back attachment Este ya no aguanto más Ya no aguanto más Por la calle, por la calle Por la otra vez Lo tengo Hay otro más Lo tenemos Vamos a ver si se ponen atrás Tira un aneis para atrás A ver si se ponen ahí Vamos a cargarle esta pistola Túnel, túnel Bueno Tremenda ley, avatar En el túnel Ay mira Hay uno atrás Va a entrar por la ventana Él dice que limpia Mejor Déjalo exponiendo allí Hay dos en la calle Bajote, bajote, bajote Hay dos en la calle Hay uno en ambulancia ¡Dámelo! Puñeta Que me gusta No sé que a mí me gusta No tener nada así en el medio Puñeta Franchise Hedy By the way Pues es que Tiene coronavirus Hay uno en el medio Porque tengo otra frente Fancy Hedy Hay uno en bottom blue Lo naidie Pero pues El timing me va a joder O sea B bottom blue Lo tengo Cops pull Cops pull Cops pull Se tiró por atrás Ay, teammate Sorry Sorry, teammate Hay uno atrás mío Porque pucho A la cocina Completa Yo de Me cagaron la cara Atrás de pull No lo veo Ah, no Ahora cruza el cabrón Como flash Nos mataron Yo creo Nos mataron Bajo, te cago A la hostia Tengo, tengo, tengo Dale para atrás Mira, cabrón Está dentro de la pared No me jodas Hijo, te pago Un BK Uuuh Estoy aquí Paga Mira, tío Mira este Prima, este crack Ejiji Saludido Es que me estoneo El de arriba No se quiere tirar Por la ventana De atrás Hay uno atrás En blue Colger Blue Colger Blue Colger Me di a la puerta Ahí No pierdas Este spawn Buena, Krelso Que por poco Me matan Medio, medio, medio Sí, son dos Ellos están jodando Me, me Me toñaron Ay, yo estoy haciéndonos Estoy haciéndonos Enline Más tecato Joder Me suena así Que yo respondo Porque le estaba tirando El tipo Y no le podía dar Eh, te ha disparado De culpado Deporté Enpom I'm here Ready Bro Poníamos Enpom Enpom Por, por, por Por lo Enpom Son varios Medio equipo Por esto Ay, hay uno Ahí Buena Ahí no, arriba Hay uno Más Boron blue Boron blue Boron blue Lo tengo, lo tengo Lo tengo Escucha a ese blue Boron blue Que exponía Atrás Atrás Por, por, por Por, por Magara Exponía en el otro Tengo el nuevo No tengo Exponido Voy a buscar Exponido ¿Estás en el punto 2? Sí No, espérate Estoy en punto 3 Que no me pasa Ni en el punto 2 Ni por Es la primera vez Que me pasa Que confunde Este punto Con el segundo Es que te meto Sí, porque yo estaba Mirando el mapa Y yo estará Invisible En el minimal No me jodas Tras Quieres escucharte Un chistecito Atrás Atrás En hotel Hotel Este niño Que va A Y dice Yo quiero Yo quiero Yo quiero Rentar Batman Forever Y la muchacha Del Del Mostrador Le dice Forever No, no Lo tienes Que traer Mañana El sistema Gay Si tú Si tú ¿Pues te estoy bien emocionado? Tú te vas a contar eso emocionado Dale para otro Dale para otro Yo te meto un pescozón En el live stream de J Balvin Dale para el otro Dale para el otro Que si me ganan este juego Me voy a cagar Por agua Por agua Por agua Por agua Por agua Si Lo tengo Hay como cuatro En el halepoint viejo Ahora En el techo En el techo En el Godspot Me dio Si Le di Toma Mamón Bien Voy a ver en la calle Vengo medio Vengo medio Ahí no Por la calle Agua ¿Vos tomas calle Agua? Wancho Wancho Hay una ambulancia Son dos Ambulancia 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 Wiu 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 Hay una por la ventana Ambulancia Ambulancia Chupa Cabra Chupa Chupa Cabra Chupa Cabra Ah Chole Fota 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 Ed Bro Hay niveles eso dime que lo le diste a ni un tiro y que esto es hedi para el gunfight bottom blue bottom blue bottom blue y quédate ahí haciendo con tres es lo que tienes que hacer tú en estas de mi wow destruido mira te tiras un hábito tienen trofe hábito 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 está debajo de la mesa ya los moquea ahí successfully métete métete ahí una esquinita hacer con tres el vete este golpe me dijo para el fila de contesto ven si él sigue con el cuchillo lupiado y se lupió no quería cambiar la pistola cabrón me hago por traer eso ay son dos diablo que en carajo tiros a ney i'm here alone en el en el en el en el en la posis hay un montón para ustedes cabrones lleguen yo no puedo perder este huevo cuando estaba ganando como por más de cien jajaja hay dos son dos hay que a mí no me importa a conté dale dale manda 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 voy a ir a esos trofe que no tienen blade uh la penetration es lo que hay hay unos medio bidon 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 ya te he acostado potato potato no hay dos en la parada de huevo en el medio hay dos buena ay ven si vas a tener que jugar con la chilindrina porque es ponia feo no hay otra cosa igual la gente es buena 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 ayuda green call green call green call green call acabasen y lleguen puñetas ay dios mio ii dios mio el conté maigo la gran puta del universo Mera Métete A contestear Aquí hay un Un fucking pool ¿Viste que está detrás del tiesto el mamón? Ven si le haciendo su trabajo Van para el otro Mi mapú Ay, Dios mío Mátate, mátate Miren, hijo de puta, toca esto ¿Qué hace que para? Me perillan Hay un blue cordial Blue cordial Se van a matar Cruzando Ay, Dios mío No sé qué decir Que Es un buen gameplay Pero Chupacabra 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 Gracias.